Cinco chirigotas y dos comparsas engrosan el elenco de agrupaciones musicales para las fiestas de carnaval de este año en la localidad. Son muchos los componentes que siguen repitiendo. Algunos han hecho un inciso en esta edición. Todavía no todas las agrupaciones tienen el nombre decidido. Repiten para esta edición de los carnavales de tarifa los que fueron cargadores gazvitano. La chirigota del letrista José Antonio Canas que quedaron terceros en el concurso tarifeño del año pasado. También repiten los de Francisco Javier Rodríguez Castro que el año pasado fueron la chirigota premio seguro. La misma tónica siguen los de Quiscano que el año pasado fueron Nos la traemos en lata con seguidores incondicionales. También repiten las agrupaciones ya consolidadas como son la de Miguel Pantoja y la de Moreno Acosta cuya fórmula de carnaval es siempre la chirigota. En la modalidad de comparsa la localidad puede contar en esta edición con la agrupación de Francisco Javier Serra que con el canto del trovador deleitaron al público local el año pasado. Distinta suerte se tiene con la tradicional agrupación de José Natera quienes a pesar de haber comenzado con los ensayos han roto hace días por circunstancias relacionadas con el grupo. Él se ofreció el domingo de carnaval aquí en Tarifa, nos prometió que iba a salir con nosotros, nosotros no lo creíamos y él decía que sí, que ya estaba cansado de todo lo que era Cádiz, concursos, actuaciones y empezó y empezamos a hacer la comparsa y tenía más ilusión que nosotros. Empezamos a ensayar en agosto y teníamos montada la presentación y un paso doble y ya después empezamos a tener noticias, problemas familiares de algunos componentes y decidimos de dejarlo porque no lo veíamos bien. Lo habéis aparcado, lo cual significa que este tipo quizás siga valiendo para próximamente. Puede ser que sí, pero vamos a ver, no sabemos porque la idea que teníamos parece ser que en Cádiz sale una idea muy parecida a la que teníamos nosotros. Y entonces pues lo vamos a dejar para el año que viene, tener más ilusión, más mono todavía. La solera del carnaval de Tarifa se pone de manifiesto a partir de personalidades vinculadas desde el principio a estas fiestas. Son más de 20 años, casi 25 por así decirlo, unos tras tantos y sigues con ganas y hay gente como tú en el carnaval. Sí, hombre, claro, aparte está la Chirigota de Acosta, está el Víctor Gamba también, son gente que lleva muchísimos años y por lo visto le queda cuerda para rato y de la agrupación nuestra también está Fernando Ortiz, Paco Esteban, Emilio Garrido, Jesús Mardonado, hay gente que lleva muchos años y como es su pasión el carnaval pues sigue echándolo de menos. Esta televisión programa la emisión de dos tertulias de carnaval en las que componentes de agrupaciones musicales dialoguen sobre las fiestas que ellos viven de primera mano.